La Organización Panamericana de la Salud asegura que las subvariantes de la Omicron son las responsables del aumento de casos en las Américas y Nicaragua no es la excepción. Las infecciones siguen siendo altas. Se notificaron más de 1,6 millones de nuevos casos de COVID en la región durante la última semana y varios países siguen experimentando aumentos en el número de casos. Canadá informó más de un 20 por ciento de aumento en las infecciones por COVID durante la última semana. En Centroamérica, las infecciones por COVID están aumentando en Costa Rica y Honduras. Tal como han estado informando nuestros colegas europeos, los sublinajes de Omicron BA4 y BA5 se están convirtiendo en las cepas predominantes en nuestra región y son responsables de un número creciente de casos de COVID en las Américas. Pero hay una diferencia clave entre la dinámica en Europa y la situación en las Américas. Y esta es la cobertura de vacunación. La región debe tomar en serio la variante Omicron y considerar la posibilidad de ajustar las medidas de salud pública según sea necesario, debido a que estas cepas son más transmisibles que la cepa original. El doctor Silvian Aldilleri, funcionario de la OPS, dijo que en el caso específico de Nicaragua, es la alta cobertura de vacunación la que está reduciendo la aceleración y reinfección. Y como sabemos, esa variante tiene una capacidad de transmisión elevada que se suma a su capacidad para evadir la respuesta inmune. Yo creo que yo lo había comentado en la pregunta del comercio en Ecuador. Con la cual se puede dispersar fácilmente e incluso generar reinfecciones. Además, aunque las reinfecciones son esperables, aún en pacientes vacunados, siempre es importante tener en cuenta que un esquema de vacunación completo reduce dramáticamente la posibilidad de enfermedad grave o muerte por COVID. Por lo tanto, tenemos que insistir en la necesidad de ampliar las coberturas de vacunación en conjunto con otras medidas no farmacológicas para disminuir la transmisión y el impacto en salud pública. Y en este contexto de cobertura de vacunación, Nicaragua se caracteriza por tener una muy buena cobertura de vacunación con más de 83%. Nicaragua reveló un aumento luego de su quinta semana consecutiva reportando disminución de los contagios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.